Mira, esta mañana me desperté tranquilo, luego nos alistamos y rumbo al lago. Y en el lago hemos disfrutado, acabamos de disfrutar un rico huayaque, una sopita de pescado del lago Titicaca. Y luego también hemos tomado aire fresco, aire puro, pura energía, energía de paz, de hermandad del lago Titicaca. El lago Titicaca te da paz. Estoy tranquilo, estoy yendo a votar en este momento. Voy a emitirme mi voto con mucha fe y esperanza de que los bolivianos esta tarde podamos abrazarnos como al final de un partido de fútbol. Termina el partido de fútbol, hay intercambio de camisetas, hay intercambio. Pero antes del partido las balas hasta se agarran a puños, se pelean en la cancha también. Pero después de que termine el partido hay un ganador, hay otro perdedor. Entonces después al final hasta intercambian las camisetas. Así debería de ser, debería de ser una fiesta electoral hoy día para todos los bolivianos. Luego de emitir su voto, ¿a dónde va a ir? Yo retorno a La Paz, me incorporo en la Casa de Campaña para esperar el resultado. Perfecto, gracias.